Uno de los problemas que afectan al ensanche de libertad en esta ciudad de San Francisco de Macorís es las condiciones que presentan las calles. Miren las condiciones de la calle, lo que le echan fue una cacarita de afalto y vean como el agua se la está destruyendo. Nosotros necesitamos que ahora en el programa de afalto que llegue, el gobernador se haga eco de este barrio, ya que nosotros nos está destruyendo la calle antes de que haga problema, porque nosotros aquí si no es con problema, aquí no se logra nada. Y nosotros necesitamos que vengan en auxilio de nosotros, ya que la calle está muy destruida y queremos que vean si nos tiran una cacarita de afalto para que la calle vuelvan a hacer lo que era. El otro problema es la ola delincuencial que se ha desarrollado en la zona. Vi que la delincuencia ha bajado, pero nosotros aquí ya no hayamos que hacer, los delincuentes nos meten a la casa a la hora que sea, y nosotros ya lo que vamos a hacer es justicia con las propias manos, porque ya no encontramos otra solución. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.